Bueno, seguimos amigos aquí con Luis Alberto. Veo que Luis Alberto Aguilera está bien activo aquí también en esta plataforma. Aquí tiene tres videos llegando a esa compañía, a ese estudio, a esa plataforma. Vamos a ver el último video que él subió. Aquí está. Él tiene como un vlog parte 2. A trabajar. Bien profesional, bien profesional. ¿Verdad, amigas? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Vamos a verlo de nuevo. Todo profesional Luis Alberto Aguilera con la música. Está bien metido en la música. Muchos éxitos Luis Alberto Aguilera. Esperamos pronto escuchar, cantar para adelante, amigos. Saludos a todos ustedes. ¿Qué piensan fans? Chequen esto. Chequen su página. See you soon, guys. Bye.